Y ahora si, vamos derechito y Dani claramente nos está esperando en la iglesia chicos, vamos a la iglesia ahora rápido, ay que miedo que tengo, tengo mucho miedo, estoy nervioso, estoy nervioso por la boda, obviamente vamos a ir hablando acá, no vamos a ir todos callados, pero bueno, ahora, ¿dónde tengo que estacionar la limusina? La voy a estacionar como bien al borde, acá, la estaciono acá, uy chicos, uy chicos, está porque, no, se cayó la limusina, Melina, Lina, ok, está haciendo un montón de luces eso, hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial porque saben lo que voy a decir hoy, hoy voy a decir una sorpresa que seguramente ya la saben porque lo acaban de ver en el título, ¿no? Obviamente, pero bueno, voy a decir una tremenda sorpresa y una tremenda fecha que se viene con Melina, con Dani, con Lina que va a ser muy importante para mí, muy importante para el canal y muy importante para todos nosotros, así que chicos, es acerca de la boda, de la boda me gustó, ¿no? Obviamente para aclarar, igual ustedes ya saben, pero bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscriban a ese canal, también el canal de Meli que está en la descripción y ahora sí, vamos a arrancar chicos, les quiero contar muchas pero muchas noticias de lo que va a pasar en estos días con la boda, les quiero decir que vamos a hacer un montón de cosas, un montón pero un montón de cosas y sorpresas, también les quiero decir la fecha exacta de lo que va a pasar en la boda y lo que vamos a hacer exactamente ese día, tipo bueno, para empezar primero, yo voy a estar en mi mansión, en mi lujosa mansión, obviamente esperando, bien vestido y bueno, así no, obviamente de traje, no, no, con una remera simple, vamos a estar bien vestidos en mi mansión multimillonaria que se cae a pedazos como esta, no, esa no, esa no, una mansión muy muy linda tiene que ser, esta mansión, esta mansión, esta es la mansión indicada como para la boda chicos, voy a salir con mi limusina de la casa, ¿dónde está? ¿dónde está la limusina? vamos a poner la limusina y tenemos que guardarla en, papapapam, papapapam, acá, ahora sí, uy chicos, se trabó todo, ¿qué pasó? ahí está, ahí está, menos mal, se había trabado todo, ¿qué pasó? ahí está, no, no entra, no me digan que es de vidrio chicos, no me digan que es de vidrio eso, te juro, nunca lo había visto, nunca lo había visto, paren, 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 abrir el garage ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo lo abro chicos? paren, 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 ah, de acá de los controles, no, no, de acá no, de los controles, abrir garage ahora ¿y ahora cómo salgo acá? ¿cómo salgo acá? no quiero las cámaras de la casa chicos, ¿qué está pasando? ahora sí chicos, vamos a estacionar la limusina esta no es la limusina, a mí no me engañan, a mí no me engañan, esta no es la limusina, ¿qué estábamos poniendo? esta es la limusina con razón, ¿qué estaba pasando? era una limusina muy muy rara chicos, vamos a estacionarla ahora, pero vamos a, de revés, de revés, vamos, vamos uy, qué bien que manejo, qué bien que manejo, uy, choqué la limusina, bueno, no importa, no importa, entra, entra, y ahora cerrar garage now, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo, cómo se hace, cómo se hace, ahí está, miren, miren chicos es de vidrio, no lo puedo creer, está muy bueno, pero bueno, les decía, yo voy a estar en mi mansión millonaria mirando la tele, mejor dicho, me voy a levantar, voy a tomarme un cafecito, voy a ir a la computadora a jugar un poco de Roblox después voy a mirarme una película acá en Netflix y después vamos a cambiarnos para la boda chicos, pero bueno, lo más importante todavía no les dije qué día va a ser, eso se lo voy a decir al final del video, chicos, qué día va a ser vamos a cambiarnos para la boda y estamos perfectos, obviamente el perezoso no puede fightar a la boda, va a estar en mi espalda bien fiel, el perezoso chicos, en serio, no te vas a ir a ningún lado nunca, chicos, ahora, después de cambiarnos tenemos que llamar por teléfono a Lina y a Dani, qué vamos a hacer, a ver acá hola Lina, hola Dani, bueno, quiero avisarles que ya en un ratito es la boda y la tengo que ir a buscar a Melina o no, qué pregunta esa, qué pregunta, la tengo que ir a buscar a Melina o la lleva a Lina ay chicos, ay Dios, qué hago, qué hago, la tengo que ir a buscar o la lleva a Lina, bueno, yo supongo que la va a llevar Lina o no, la voy a llevar yo, ¿saben qué? vamos a ir todos juntos chicos, Lina, cancelá la limusina la voy a... una rima ok, Lina, cancelá la limusina, porque vamos a ir en mi limusina Lina, así que vamos a ir a buscar a Melina y todo con Ina, 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 Ina ok, 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 vamos a ir en mi limusina a buscar a Melina con Lina chicos, ¿dónde está? acá, vamos, uy, está cerrada la puerta está cerrada la puerta, ahí está, ahí se abre, abrite más rápido que llego tarde a la boda ahora, vamos a ir a buscar a Melina a su casa hagamos de cuenta que vive en el rancho, ¿no? ponele que vive allá en el granero ok, Melina ranchera, vamos a ir a buscarla al granero y ahí nos vamos a dar cuenta de que Melina seguramente no está cambiada y está llegando tarde seguro, 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 pero bueno, hola Melina, hola Lina, ¿cómo están? súbanse a la limusina que estamos llegando tarde, vamos, vamos uy, qué buen vestido, todo y listo y ahora sí, vamos derechito y Dani claramente nos está esperando en la iglesia, chicos vamos a la iglesia ahora rápido ay, qué miedo que tengo tengo mucho miedo, estoy nervioso, estoy nervioso por la boda obviamente vamos a ir hablando acá, nos vamos a ir todos callados pero bueno, ahora, ¿dónde tengo que estacionar la limusina? la voy a estacionar como bien al borde acá, la estaciono acá, uy chicos uy chicos, está porque, no, se cayó la limusina ¡Melina, Lina! ok, está haciendo un montón de luces eso bueno, la voy a estacionar así o un poquito mejor ahora, entramos a la iglesia entro yo, hola Dani, ¿cómo estás? ¿todo bien? sí, sí, Augusto, ¿bien? ¿qué onda? ¿estás nervioso? sí, sí, estoy nervioso ahora, chicos, vamos a esperar a Melina y a Lina que van a entrar por esa puerta y bueno, después de la boda tenemos que ir a festejar obviamente va a salir todo bien, todo muy lindo y después de la boda tenemos que hacer una fiesta con el tema normal chicos, la fiesta, no me voy a olvidar de la fiesta que la vamos a hacer en el shopping que dice música, o en el cine no, no, en el cine no ¿cómo vas a ir al cine después de una boda? chicos, tenemos que ir sí o sí a un lugar donde haya mucha música la disco la disco, ¿cómo me voy a olvidar de la disco? chicos, tenemos que ir urgente a la disco urgente ¿dónde está la disco? acá arriba creo que era, ¿no? creo que era acá arriba, chicos no me acuerdo acá cerrado, ¿cómo que cerrado? ¿cómo que cerrado, chicos? ok, no, no, no esta es mi peor pesa y ya está abierto está abierto ¿y por qué no está el balcón? no está el balcón está todo muy oscuro, chicos bueno, de esto se van a cargar Lina o Dani seguramente vamos a venir a festejar acá la boda, chicos todos bailando con música y todo pero esto está más triste que no sé qué está más triste que no sé qué ah, claro porque tiene que ser sí o sí sábado a la noche ok, chicos tiene que ir sábado a la noche ¿qué pasa si me consigo este trabajo? club ¿y ahora? ¿qué? ¿puedo trabajar? ¿puedo trabajar acá? no, no, no puedo hacer nada, chicos no puedo prender las luces está re oscuro esto espero que sea voy a tener que llamar a un DJ hola DJ espero que vengas el día de mi boda miren la cara de perezoso, chicos me da miedo me da miedo pero bueno y obviamente después de festejar después de festejar voy a tener todas las valijas todas las valijas listas y con una cámara y nos vamos a ir con Melina derechito al aeropuerto después de la fiesta ¿por qué? porque nos vamos a ir a la playa de vacaciones o a la montaña no, a la playa vamos a ir a la playa de vacaciones y ahí vamos a estar mucho, mucho, mucho tiempo disfrutando unas buenas vacaciones después de la boda porque la boda la verdad que cansa lleva mucho trabajo ahora sí vamos, vamos Melina, corre que perdemos el avión corre, 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 corre ahí está uy, eso sí Melina tengo malas noticias se está cayendo el avión ay no vamos a tirarnos ok y bueno y seguramente van a pasar cosas así porque siempre tengo mala suerte y todo eso seguramente la boda va a salir todo bien pero las vacaciones nos vamos a tener que tirar porque el avión se va a caer y todo pero bueno chicos ahora llegó el momento muy especial después de planear todo esto toda la boda yo creo que así está bastante bien planeada ¿no? yo creo que esto sería un buen final feliz obviamente no tirándonos del avión pero sería un buen final feliz que todo salga de Lina la limusina de buscar a Melina Dani en la iglesia esperándonos después de una fiesta con el tema normal y seríamos todos felices ¿no? yo creo que eso estaría muy bueno pero bueno ahora chicos lo que vamos a hacer es vamos a ir a mi casa y les voy a decir qué día es la fiesta uy, tengo miedo tengo miedo ¿me olvidé el día de la fiesta? chicos creo que no me olvidé o sí sí me olvidé no, no me olvidé el día de la boda va a ser el día 20 de febrero falta muy pero muy poco así que quiero que vayan todos preparándose quiero que vayan haciendo todos dibujitos saquen muchas capturas cuando sea el día de la boda que necesitamos un camarógrafo así que vos vas a ser el camarógrafo vas a tener que sacar muchas capturas y tac, tac, tac pero bueno chicos la verdad muchísimas gracias por ver el video falta muy poco para la boda estoy muy emocionado yo también estuve hablando con Melina todo preparando todo para la boda muy nervioso y nos vamos a tener que vestir preparar todo muy lindo ahora imagínense si fuese en la vida real eso daría miedo no, no daría miedo sino que eso sí sería más trabajo sería más trabajo pero bueno algún día algún día pero bueno mientras tanto lo vamos a hacer en Brookhaven así que chicos quiero que dejen muchísimos like comentos y suscribanse al canal también al canal de Meli que está en la descripción al canal de Lina y al canal de Dani y bueno ahora sí nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!